Un impactante vuelco ocurrió en el transcurso de esta tarde en la bajada de las Tres Cruces en la zona de Paso Córdoba de la ciudad de General Roca. Podemos ver con estas imágenes que quedaron registradas por los propios ciclistas que este camión terminó volcando y cayendo al vacío. Intentó ser frenado por otro camionero pero nada pudo hacer. Afortunadamente el conductor resultó ileso y además fue asistido por los ciclistas. Solo hubo pérdidas materiales.